Gracias Jorge, aquí está listo ya el técnico Vladimir Quezada, el Deportivo Zapriza. Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches, Felipe Castro de FUTV. Vladimir, a pesar de la victoria o más allá de la victoria, ya el Zapriza se ve mucho más completo en cuanto a la lista de jugadores, en cuanto a las opciones, en el banquillo, los jugadores que quedan ahí. La consulta es si para el arranque de la segunda vuelta, ya usted se decantará por una alineación titular base y darle continuidad porque viene la vuelta de definiciones o si por el trajín que va a tener el torneo la rotación se va a mantener. Vladimir, buenas noches. Gracias, Felipe. Buenas noches. Primeramente, como siempre, darle las gracias al que hay que darle las gracias por todo, por todo, desde que nos deja abrir los ojos hasta que precisamente cerramos los ojos. Por cada respiro deberíamos darle las gracias al Eterno. Que nos da la posibilidad de participar en una actividad como esta, un partido nuevamente de fútbol, que es lo que nos gusta, en un marco tan lindo, con una afición tan linda. La gloria, la honra se hace solo para él y de verdad que gracias a él y al grupo de muchachos que está ahí atrás en nuestro camerino, que día a día, como siempre he dicho y como he repetido en varias ocasiones, y partido a partido plasman lo que ellos hacen en cada uno de los entrenamientos. Es un grupo muy profesional, es un grupo que se entrega en todo momento. Y bueno, como siempre decimos, como usted entrena, usted juega. Ellos quieren. Estamos conscientes de que hoy obtuvimos un muy buen resultado entre un equipo sumamente difícil, muy bien trabajado, muy bien posicionado tácticamente, de los equipos que mejor hacen el bloque defensivo y que mejor rompen en las contras hacia la ofensiva. Si bien es cierto, no sufrimos en nuestro marco, pero sí sufrimos en haber hecho un partido, por algunas decisiones o por muchas decisiones que tomamos, un partido muy quebrado, un partido de muchas transiciones. Felicito a Randall Rowe y a sus muchachos. Realmente de que la historia aquí dice que el Santos de Guapiles siempre ha sido aquí un equipo difícil para el Zapriza y hoy no fue la excepción. Con respecto a lo que usted nos dice, Felipe, sería prácticamente el tomar la decisión si nosotros solo estuviéramos compitiendo precisamente, y valga la redundancia, en una competencia, pero nosotros seguimos en tres competencias. Entonces, nosotros tenemos que seguir dosificando a nuestros muchachos. Si la historia fuera diferente y estuviéramos enfocados en una sola competencia, probablemente lo que usted dice se haga realidad y tiene usted razón. Habría que fijarse y tomar rumbo, sobre todo, en un once estelar para casi que todos los partidos de inicio. Pero nosotros seguimos en tres competencias, gracias a Dios y al trabajo de los muchachos. Entonces, usted entienda y o entendamos todos que las rotaciones van a tener que seguir dándose. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir con los mismos problemas de saturar a los muchachos y van a seguir apareciendo o van a volver a aparecer, que gracias a Dios parece que ya de alguna manera está parando esta situación, lesiones sobre todo a nivel muscular que nosotros no queremos que se den. Entonces, pues bueno, lo que tenemos que ir en lugar de perfilar un mismo once es seguir haciendo y echando mano de todos los veintitantos jugadores que tenemos dentro de la planilla que para eso están acá, que para eso se pidió una planilla profunda en calidad y en cantidad y hasta la fecha todos los muchachos han respondido de buena manera. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Eduardo Castillo, vivo para Atletica Radio. Don Vladimir, dos consultas. Ahora que usted habla de esas rotaciones y todo lo que usted ha tenido que manejar, ¿cuánto debe priorizar el Zapriza el torneo internacional que se le avicina? Teniendo en consideración que todavía queda bastante de campeonato nacional y que es una serie directa de dos partidos para avanzar y optar por el torneo de grandes de campeones de CONCACAF. Debe Zapriza priorizar esa semana, ese torneo, esa es la primera. Y la segunda, con tantas lesiones y me llama la atención tantos volantes lesionados, quisiera pedir una valoración del trabajo que ha hecho Ulises y después de tanto tiempo lesionado, el momento que él vive también en Zapriza. Muchas gracias. Sí, gracias. Mire, nosotros somos Zapriza. históricamente nosotros tenemos que ganar todo y esa es nuestra cultura deportiva y a eso nos hemos acostumbrado y se ha acostumbrado nuestra afición y nosotros no vamos exactamente a priorizar, vamos a ir a tratar de la mejor manera a ganar y primero a competir y a ganar en los tres torneos. En este momento el partido, el partido ahora más importante es el partido de Sporting, contra Sporting allá en su estadio, en el Ernesto Romo. Ese para nosotros es el más importante. Sí, es cierto y usted bien lo anota, para nosotros es importante y en el duelo contra el equipo del Real Estelí tenemos que sacar un buen resultado, tanto allá como acá, porque necesitamos estar en esa fase final, ya con esta fase y sacando al Real Estelí ya estaríamos clasificados para el próximo año, creo que es allá por febrero para la Conca Champion. Sí, y eso va a ser importante para nosotros. Pero de verdad les digo, nosotros nos enfocaremos, a pesar de que esta tarde estuve viendo varios partidos del Real Estelí, de cuál es su organización ofensiva, cuál es su organización defensiva, cómo se llaman sus jugadores, si juegan en línea tres, en línea cuatro, etcétera, etcétera, porque esa es parte de nuestro trabajo, sí. Pero en este momento nuevamente le digo, el partido más importante es el partido contra el Sporting, ese es el que vamos a priorizar. Y a partir del lunes o del mismo domingo, después del partido contra el Sporting, priorizaremos el partido contra el Real Estelí allá en Nicaragua y será el partido más importante para nosotros hasta ese momento. Perdón, ¿y lo de Ulises? Sí, bien lo anota usted. Creo que Ulises viene pasando, ya desde el torneo pasado, a finales del torneo pasado, él venía pasando muy buen momento, venía haciendo las cosas muy bien. Lamentablemente al inicio de este torneo, por ahí tuvo una pequeña molestia, un pequeño desgarre, que aún así lo sacó de la competencia, pero rápidamente volvió a los entrenos y ha tomado un muy buen nivel. Estamos contentísimos con el trabajo que está haciendo, ¿por qué? Porque nos ayuda a hacer control del balón, además de que se está esforzando en el trabajo defensivo, nos hace, se convierte en un buen complemento para que sea el medio centro que juegue ahí a la par a la hora de nuestras posesiones de balón, nos ayuda a hacer posesiones largas de balón, tiene además una muy buena técnica para hacer pases filtrados, pases de finalización, pases hacia la banda y estamos contentísimos con su trabajo. Yo creo que se está esforzando el muchacho, físicamente, gracias a Dios, cuando hablamos él me lo dice, se siente muy bien físicamente y su técnica le ayuda a montones en el trabajo que está realizando. Don Blaymir, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Anthony Porras en vivo en Colombia. Le quería preguntar sobre el liderato. La Liga dejó puntos, ustedes aprovecharon, ganaron, cierran la mitad del campeonato a un punto del liderato. ¿Cómo visualiza esa lucha? No sé si siente que les va a alcanzar para poder alcanzar ahí el primer lugar. ¿Qué tal cierran con eso? Y la segunda es sobre Ariel Rodríguez. Ariel en 11 partidos tiene más goles que, por ejemplo, todos los que hizo el año anterior, en año calendario. ¿Por qué siente que en este torneo le ha ido tan bien Ariel Rodríguez y que Zapriza vuelve a tener un jugador peleando el goleo? Sí, gracias. Yo creo que, número uno, está súper motivado. Quiere jugar, se siente fuerte. Igualmente, como en algún momento sufrió una lesión, pero rápidamente, por su cuido personal, se recuperó prontamente y volvió a los entrenos y ha alcanzado el nivel que tiene en este momento. Estamos contentísimos, igual, como dijimos en algún momento, de que esté encontrando el marco contrario, tanto él como el resto de los compañeros, porque, pues bueno, el partido anterior, Orlando anotó dos veces, Paradella anotó dos veces, Warren anotó, como dijeron algunos de ustedes por ahí, los goles se están repartiendo y eso es bueno. No, pues de alguna manera tirarle toda la presión a un solo jugador. Pues bueno, Ariel, gracias a Dios, está pasando por un muy buen momento y tiene clarito el gol y eso hay que aprovecharlo, eso hay que aprovecharlo, por eso normalmente él siempre es de la partida, a pesar de que ya pasa los 30 años, ha tenido un muy buen cuido personal, entrena siempre a un 100% y eso lo refleja en el terreno de juego. Yo vuelvo a retomar o vuelvo a repetir algún momento he dicho esta frase que siempre don Carlos Watson me la decía, el fútbol a un jugador como Ariel tiene que recompensarlo, la vida tiene que recompensarlo y en este caso el fútbol porque el muchacho se esfuerza demasiado en el terreno de juego, no es solo lo que hace en ofensiva sino lo que hace en defensiva y eso está siendo ejemplo para el resto de los jugadores, entonces el fútbol lo recompensa. Sí, nosotros primeramente y yo he repetido ya con bastante frecuencia aquí que nosotros lo que queremos es primero clasificar, asegurar la clasificación, sí, pero nosotros a pesar de que en su momento Liga Deportiva de la Juelense nos tenía o nos llevaba una diferencia de cuatro puntos, nosotros nunca dejamos de renunciar al liderato, primero clasificar y si se puede y vamos a trabajar para eso en cada uno de los entrenamientos y en cada uno de los partidos para clasificar de primero y eso es una consigna ahí adentro en ese camerino. Ellos trabajan con aquello de la luz corta que es cada uno de los partidos, el partido más importante es el que sigue, pero la luz larga es puesta en el liderato general y en el campeonato porque nosotros pensamos en esa manera. Obviamente para lograr, para ganar partidos, para lograr clasificar, para lograr clasificar de primer lugar y para lograr el campeonato hay que trabajar mucho y así como sucedió el día de hoy. Para nosotros es importante el triunfo de hoy, pero no nos hace desorbitar salir de este mundo, tener los pies bien puestos sobre la tierra. en los últimos partidos hemos logrado buena cantidad de goles en el marco contrario, nos han anotado muy poco, de hecho en los últimos dos partidos no hemos recibido goles y eso es importante, eso también es algo importante que los muchachos se han puesto como una de sus metas, pero tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, sabemos que tenemos que seguir trabajando y que ahora el domingo nos espera un partido sumamente difícil. Buenas noches, gusto en saludarlo Carlos Chinchilla para Deportes Monumental. Varios detalles que teníamos pendientes don Vladimir, decía don José Sánchez en la previa que Mariano estaría listo por ahí el primero de octubre, como ha visto a Mariano en los entrenamientos y qué tanto alivio le da también que esté muy cerca el regreso y por lo que decía al inicio don Vladimir, los jóvenes a pesar de que el Zapriza ya cumplió la norma sub-21 podrán tener el mismo protagonismo en lo que queda de torneo. Sí, empecemos por ahí, lo van a seguir teniendo porque son parte de este plantel y ellos aquí no están por solo cumplir la norma que sí, los necesitamos a los sub-20, a los sub-21 los necesitamos, pero ellos van a seguir teniendo protagonismo ¿por qué? por lo que dijimos anteriormente necesitamos hacer rotaciones porque nosotros estamos compitiendo todavía en tres torneos entonces necesitamos de todos y ellos están aquí porque además porque cumplen la norma porque son formación del Zapriza y dentro de nuestra estructura aunque no es la mejor es una de las mejores en nuestro territorio nacional entonces no están aquí porque tienen un nombre o vienen respaldados por un apellido no es porque se lo han ganado porque se han destacado a través de todo el proceso de formación de divisiones menores algunos de ellos y no porque sea hijo de alguien entonces ellos van a seguir teniendo protagonismo mariano estamos contentísimos igualmente con su evolución al igual que el resto de los de los compañeros de los otros jugadores no vamos a acelerar ningún proceso gracias a Dios el resto de los muchachos los que están sanos y que no están sancionados están respaldándolos dentro del terreno de juego y están dándole oportunidad como siempre he dicho yo les están diciendo tranquilo recupérese con tranquilidad haga las cosas de buena manera que nosotros estamos esperando no sólo el regreso de mariano sino el de ryan sino el de chirinos el de david el de el de jefferson el de ricardo blanco estamos esperando todos y los muchachos que están saltando al terreno de juego están respaldando a los que en este momento no pueden saltar al terreno de juego una última al safrisa al final se le achican los tiempos juega domingo viajará lunes y tendrá partido miércoles cuánto le puede afectar al equipo ese corto tiempo para recuperar para que el equipo al final no llegue tan cansado quizá para la concacaf sí yo creo yo creo que aquí muchas veces no tomamos en cuenta en eso los equipos contrarios que jugamos todos en un torneo las televisoras y entendiendo de que nosotros no vamos a representar a Zapriza vamos a representar a Costa Rica en principio el partido estaba programado para sábado bueno después se nos avisa de que está programado para domingo entiendo de que también ellos tienen que cuidar sus intereses obviamente eso lo entiendo pero bueno nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible dentro de dentro de lo que cabe vamos a ir y vamos a enfrentar el partido del próximo domingo de la mejor manera tratar de ganar siempre utilizando el fair play en lo mejor posible y a partir de entonces recuperar a los muchachos lo mejor posible igualmente ya que tendremos que realizar al día siguiente muy temprano el viaje a Nicaragua específicamente a Estelí y bueno vamos a tratar de que de que la afectación sea la menos posible y recuperar a los muchachos lo mejor posible para enfrentar ese partido tan importante el próximo miércoles pero ahora por ahora estamos enfocados nuevamente les repito en el partido contra el Sporting San José gracias gracias a ustedes gracias gracias gracias